Este es el último beso, esta es la última vez Maldito arrepentimiento, porque el diapu ya se fue Aún recuerdo tu aliento, como si fuera ayer Perdidos en el tonto, nos ahogamos otra vez Que hay cenizas al café, no fin que me queme A soltar tu cabeza Como la bomba olvidarte Y borrar Del corazón sin sentir tanto dolor Como la bomba olvidarte Borrando labios de mi cuello, sé muy bien Que todo va a estar muy mal Este es el último beso Esta es la última vez Maldito sea el momento Que en tus ojos tropecé Las cenizas de lo hubiera ayer Pero sin que me queme A soltar tu cabeza Como la bomba olvidarte Como la bomba olvidarte Borrando labios de mi cuello, sé muy bien Que todo va a estar muy mal Sigo esperando Sigo esperando No puede ser No puede ser Que pasen los años Así, siempre Y no pueden ni olvidarte Ni besarte Como la bomba olvidarte Y borrar El corazón sin sentir tanto dolor Como al lado pa' olvidarte Corrando lábios de mi cuello Sé muy bien Todo va a estar moviendo mal Estás mal y jamás Maldito arrepentimiento Todo va a estar moviendo mal